Llegamos un poco más de cautela cuando hay esa aglomeración de gente, hay aquellas personas que han habido algunos robos de celulares, me comentaron, por eso hoy día vamos a tener un mayor contingente de policía en el Corpus Christi, ese es un compromiso nuestro, pero también les pedimos a la ciudadanía que nos ayuden a cuidarles, a cuidarles cuidándose ellos también. No vayamos de la manera más suelta y abierta, vayamos con las cosas necesarias para esa visita, porque la aglomeración de gente permite que se den estos actos. Pero hoy día se han incrementado efectivos policiales y militares en el parque para que pueda ser una fiesta en paz. Gobernador, bueno, entendemos que hay, desde conocimiento público, situaciones que se van presentando en zonas calientes, como se les denomina, Feria Libre, la zona de tolerancia, La Chola Cuencana, ¿cómo se está trabajando acá? Hemos hecho muchos operativos ahí y tenemos acciones muy efectivas, lugares clandestinos que se dedican a venta de alcohol, a venta de droga, lugares clandestinos de prostitución que hemos clausurado, pero es un caminar de todos los días buscando aquellas acciones que den tranquilidad a la población. Más allá hago un llamado a la población en general de conocer lugares en donde se estén haciendo actividades al margen de la ley, y nos hagan conocer. Las puertas de la gobernación y la intendencia están abiertas, existen canales de teléfono abiertos que están publicados en la página de la gobernación para hacer conocer hasta de una manera anónima, no necesitamos que exista una denuncia formal, nosotros actuaremos.